La ciudad de Baidupar cuenta con uno de los tesoros más preciados en materia ambiental. Se trata del río Guatapurí, testigo fiel de amores, inspiraciones y algo muy importante, le brinda a los vallenatos sus cristalinas aguas para el acueducto municipal. Por estos y muchísimos motivos más, RPT Noticias invita a la concientización para mantener vigente nuestra fuente natural de agua. Tenemos que hacer una campaña a nivel de niños, todo el que venga, para que cuidemos, evitemos la contaminación. La persona que venga, que no deje sucio. Por la importancia que genera el río Guatapurí se hace necesaria su conservación, no arrojando basuras a sus corrientes. De esto importante afluente que además sirve como alimentador del acueducto de la ciudad. Diariamente el Guatapurí recibe visitantes interesados en disfrutar de las bondades que éste proporciona por la calidad de su corriente pura y cristalina. Pero el llamado es a la concientización para que se le dé el mejor trato a este río que se ha convertido en lo más importante en materia ambiental de la capital de los vallenatos. Hay que proteger el río, hay que ayudar a no a la contaminación ambiental. Y uno viene a la vida es a sembrar un árbol, leer un libro y a tener hijos. Muchas son las entidades con sentido de pertenencia que emprenden campañas a favor del Guatapurí con el objeto de conservar este regalo que la naturaleza se empeña en brindarle a la ciudad y que el hombre, que aún no toma conciencia, poco a poco destruye a través de la contaminación. Desde las aguas del río Guatapurí, con el apoyo de Luis Gabriel Gutiérrez, para RPT Noticias, Albert Castilla Romero.